Talavera de la Reina será de nuevo el centro del mercado de ganado en España. Capra España abre sus puertas en el recinto ferial y se espera que acudan más de 2.000 profesionales de toda España en la primera de estas cumbres que se celebra a nivel nacional. Y bueno, yo creo que van a ser tres días trepidantes. Va a haber muchas cosas, concursos de queso, va a haber exposición de ganado, ponencias de gente muy preparada. Esperamos la cita que acudan unos 2.000 profesionales del ganado caprino, que ya está bien. La afluencia de público esperamos que vengan 10.000, 15.000 personas. Entonces tenemos mucha esperanza. Es la primera feria que se celebra en España a nivel nacional solamente del caprino. Entonces, Talavera en este sentido es el conejillo de India y esperamos que salga todo bien. 160 cabezas de ganado pertenecientes a 11 razas distintas acudirán a esta cita. Además, actividades como ponencias técnicas, la entrega de los premios del concurso nacional de queso de cabra, degustaciones, catas y varios cursos. Todas aglutinadas en torno a Uniproca, la cooperativa del ganado caprino nacida en Talavera de la Reina, que engloba a unos 560 ganaderos de toda España y que se ha convertido en la mayor cooperativa exportadora de productos derivados de la cabra.